Acá estamos Me puse unos temardos Para escuchar Ay Dios Se hidrata Me duele la pancita Como aquel chiste mío Que de acá no lo debe conocer nadie ya Pero aquella broma Que decía a Paul le duele la panchita A Paul le duele la panchita Y Tomatio, ¿cómo era? ¿Cómo se arrebate eso? A Paul le duele la panchita A Paul le duele la panchita A Paul le duele y tomate un alical Si te duele la panchita, decía Figaro, señor, no me voy a Octavio, hola Luciano Gracias Y si tenés un televisor, exactamente eso era Eso era A Paul le duele la conchita Era un chiste que yo tenía No sé si sigue en Youtube A Paul le duele la panchita A Paul le duele la panchita ¿Se acuerdan de los tele-tubbies? ¿Cómo no te duele la panchita si tenés un televisor De 16 pulgadas y que estaba en el estómago? Ay, Dios Qué día largo Qué día largo Hoy me di cuenta de algo Lo voy a contar acá Hoy me di cuenta de algo Hoy me di cuenta que todo mi pesar de estos últimos días Tiene nombre y apellido Yo estoy mal por culpa de una persona Hay un hijo de puta que a mí me está arruinando la vida Yo ya sé quién es No es Nico de apellido No es Germán No es Roberto Quien me está arruinando la vida Se llama Mauricio Macri Mauricio Macri está arruinando mi vida No por una cuestión ideológica Sino por una cuestión De que ese hijo de mil putas se propuso que el año no termine nunca Y está haciendo todo lo posible para que ese año no termine nunca Él debe terminar No por una cuestión de ideologías Debe soltarlo porque Debe terminar el año Suéltalo Mauricio Suéltalo por Dios Él Él Está haciendo todo más largo de lo que debería ser Por favor Por favor Eh tú Mauricio Ya termínalo brother Que suceda lo que tiene que suceder Pero termínalo brother Let it be Más que nunca Let it be Let it be No termina nunca boludo No termina nunca Cuando terminaron las elecciones Apareció Boca Y cuando parecía que terminaba el tema Boca El tema Boca no cesó ¿Entendés? Por favor Ya dejen votar a esos socios Libérennos Por favor Ven a mi casa esta Navidad Espiritualmente seguimos en noviembre Y ya termina el año Dutch La pachanga de Mauri encima Boca es la pachanga de Mauri Sí Nicolás Tenés razón amigo Tenés toda la razón del mundo Fue un error Fue un error ¿Alguna vez tuviste la sensación de que hablaba Duki? El otro día se emocionó Mira lo que me pone este ¿Qué? ¿Alguna vez tuviste la sensación de la que habla Duki el otro día? Que se emocionó Me refiero al miedo de estar en tu mejor momento Y no querer que esté pasando ahora No sé ni qué me pasa querido Garrales97 Te agradezco mucho Porque pensé que me preguntabas por Duki Pero no Estabas preocupado por mí O sea pensé que me estaba preguntando Estabas preocupado por la emoción de Duki No sé No, no creo No creo que me esté pasando eso Yo lo único que deseo es que sea 22 de diciembre Y pasar al anonimato Al anonimato hasta por lo menos el primero de marzo Eso es lo que deseo Quiero una pachanga Quiero mi pachanga Sí Mi propio gran silencio de verano Lo único que vale en la mesa chica Qué tan fácil es para un famoso post A pasar al anonimato total Qué sé yo Se puede llegar vengar No Ayer no reí el flaco Tengo pensado Está solucionado te diría Lo de Luken No lo de Luken No su lesión Lamentablemente Pero sí su reemplazo Pero vamos a esperar Tenés razón Bernardo First time chat ¿Cómo así que sos K? No No Hendrick Hendrick Jr. Dos puntos ¿Cómo así que sos K? Suéltame maestro Suéltame Eh No No Llegó el huevito Hay mucha gente Mucha gente de lo de siempre Luqui es jodido lo que le pasó a Luken Estuve hablando bastante con Luken Gracias Santi Ruiz Gracias Jeff Le dije Si quería incluso que lo acompañe Al médico Pero yo estaba con la familia Creo que Creo que va a estar bien Pero bueno No puede pelear Hoy lo vi a FMK en la calle Hoy lo vi a FMK en la calle Hay flequillo de bebé Hay un flequillo de bebé Muy bien con Cerruti Eso es un flequillo de bebé Lo que estás viendo es un flequillo de bebé Hecho y derecho Habla de Ucrania Pelotudo Posicionate sobre algo El mundo se hunde Y vos no te haces caro Che los días no ayudan encima Los días no ayudan Boludo Llueve Está horrible Gracias Kleffer Yo me tuve que hacer una cuenta nueva Porque me bloqueó el puto de Alfredo seguro Gracias Nicoleon22 ¿Por qué no estás acá? Realmente hoy me di cuenta Hoy me di cuenta que es por él Es por él La vida sumida de una densidad inédita Dice Hach ¿Pero por qué será? No sé si soy yo Realmente Perdí el eje Perdí el eje Les quiero contar algo Perdí el eje Perdí el eje Es el nombre propio ese No Qué clonita Ah Pero para subir historias en la cancha Siete Estos tipos Dos años Dos años y perdí el eje ¿Cómo no te di bola? ¿En qué Marian? ¿Qué diciembre pasado? ¿Cómo soportas Javier Gerardo? Me pasan pensamientos que me aparecen Me aparecen Y pasan ¿Cómo hace Javier Gerardo? Necesito una tabula rasa con la vida ¿Qué es el 4 de noviembre? Te hace falta un rabino Dice la gente El clean shit Riquelme Ah Puede ser Marian No Pero La copa fue el 4 de noviembre Penta acogido Gente no le hagan caso a este tipo Ayer le mandé un mensaje privado Que dice El 11 de diciembre Voy a estar tirando piedras Para sacar esto No me voy a decir Un amigo Se hizo muy largo Sufrí una banda Sufrí un montón La coyuntura realmente Hay objetivos para el 2024 De verdad no 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 lo hay Igual a esta altura El año pasado Estuvo el mundial Estuvo muy bien el mundial A fin de año Puede ser que sea simplemente Un penta acogido No me leas nunca 14 meses totalmente ignorado Nacho Pará Por favor Amigo Estamos charlando entre todos Por favor No me tironen No me tironen Gracias Conociéndote el año que viene Mandaste 10 tipos a la luna No Si No 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 El año que viene Voy a seguir con mi vida Voy a seguir con mi vida Dame bola loco Perdón Abuelito No te vi Voy a seguir Voy a seguir con mi vida Pero ahora realmente Necesito una tabula rasa Hoy me di cuenta Que es por él Es por el hijo de Franco El hijo de Franco No permite que el año termine El hijo de Franco Está envalentonadísimo Está como loquita Saquen a los 13.000 Y votamos No pero vos no 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 lo deberías decir vos Mauricio Saquen a los 13.000 Y votamos Dije No pero Mauricio Funciona así El sistema judicial No solicitud Amban No es el día Fran Solicitud Amban No Sabes la cantidad De insultos Que hay Abuel Rey Abobotas en boca No No amigo Abobotas Si que vaya a cuidar No tiene que hacer Las compras navideñas De Antonia No tiene que hacer Esas compras Ay Un especialista En chupadas de cajetas En argollas Un especialista En chupadas de argollas Eh Minecraft 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 Mauricio Minecraft Mauricio Tiene potencia Tiene potencia En tristeza verte así Luqui Realmente no quiero Si como Pará amigo Pará 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 Me hace rir siempre Guillote Uy perdón Que largo Fer Perdón por lo repetitivo Pero no me perdonaría Que esto suceda Lucardo Paso a darte una gran noticia Aprovechar este momento Del calvo Por un nuevo pedido En primer lugar Te comento Gracias a Tuarenga La Galaxeta Ganó la final De la playoff Y ganó la copa Por acá El domingo Juego a la super final Me podés pedir Un nuevo saludo Fer Le digo a todos Los amigos De la Galaxeta Que Me tiene sin cuidado Si ganan No pierden Tengo 100 mil Cosas en la cabeza Y la Galaxeta No ocupa Ni un centímetro Ni de mi emoción Ni de mi espacio Mental Ganar O perder A mi No me importa Lo más mínimo De verdad No me importa nada Les quería mandar Este saludo Para que lo tengan En claro Avanti Galaxeta Avanti Lo de El cuerpo Piducha Sentado La humildad De los grandes La palabra Galaxeta No existe La risa Ya fue producida ¿Qué? Big Big Galaxeta No Cuclillas No Boludo Cuclillas Luguitas ¿Cuál sería un regalo material Que te gustaría para navidad Y cuál no material? No necesito nada material No por una cuestión De que no tenga necesidades materiales Las tengo Pero las tengo cubiertas Entonces material No necesito La verdad Ojalá venga Ojalá realmente Las fiestas traigan Amor Amor Realmente amor En Cuclillas Es para cagar Y después metes Una buena taloneada Tranquilidad La dolarización Quizás La dolarización No está mal La dolarización Hay gente que me sigue Haciendo reír igual Dutch me hace reír Hoy reí bastante Con Hoy reí con El falso Jean-Lou Odar En Twitter Reí Con el hombre Un italiano Que tiene el mismo El mismo Nick Que Jean-Lou Pero que sube fotos En chota Videos en chota Hay un video De él que se Divide en nueve videos De él en chota El pica Hola Loki Buenas noches querido Ducha sentado De tabula rasa Con tu yo interior Si Total Es una verdadera Tabula rasa Pasa que no lo puedo Mirá lo que es mi Mirá lo que es mi situación Voy a ser honesto Me voy a desnudar Como el Jean-Lou Odar italiano Recién dije Me voy a desnudar Sentado Después de streamear Pero Romina Está durmiendo Entonces no me puedo Entrar a duchar sentado Ni ducharme sentado Puedo No que quiero Romperle las bolas Está durmiendo Entonces la ducha sentado Está postergada Hasta eso Nos han quitado Shitting shower No Tengo el otro baño Tengo dos baños No yo estoy bien Económicamente Ayer vi medianoche En Paris ¿Dónde concha Termina la detective? En un tiempo pasado Vamos a los tuits Alfredo ¿Cabas mientras duchás? No 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 tengo ganas De llorar Un cenital Y transmitir La ducha Bárbara No no tengo ganas Romina duerme Por culpa de Mauricio ¿Cómo? No lo de Mauricio Realmente Creo que es lo que más Lo que más le repruebo De toda su carrera Imaginate que yo lo Lo vengo siguiendo A Mauricio De toda la vida Boludo Desde que soy chico Es famoso Este año me hizo mal Este año me hizo mal Está vasto No soltó el área Estuvo re mal Boludo Lo de Boca Tendría que haber terminado Ya Lo de Boca Tendría que haber terminado Tendría que haber terminado No por las elecciones Las elecciones Está bien Esto Esto último Que hizo Estuvo mal Estuvo muy mal Estuvo muy mal Terminado en el domingo pasado El otro Y encima Se murió Caloy Encima se murió Caloy Ahora esto Se supone Que No es que No se supone nada Es insoportable Todo lo que desencadena El suceso Todo El suceso Posterior Es desgastante Boludo Para los argentinos De bien Diría Diría Javier Gerardo Mauricio Craft ¿No se vota el 17? Lo de Caloy Es muy bueno Mariano Pasta la asunción Europa Changa No Pero la asunción De Gerardo No Boludo La asunción de Gerardo Estoy para verla Estoy Estoy La asunción de Gerardo Ya terminó Ese tema Amainó Boludo Hay una cosa Ahí Sigue Sigue La pachanga Política Pero Amainó Un poco Ahora lo que Lo que lleva Peso Es 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 el tema Boca Ahora empieza Gran hermano Vacíame los huevos Vacíame bien Los huevos Nahuel Reina Dice Nadie en este país Lleva pesos Si Jan Si Por favor Tenés tanta razón Ahora estoy un poco Preocupado Por no poder Disfrutar Del De De lo del 21 Eso me preocupa Un poco También Estoy tan entregado Igual que si no lo disfruto No pasa nada Solamente necesito Que suceda Y punto No 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 La especialita No Solo soy una rana Mirando a la luna Y si le damos Una chance A la paz No No voy a ponerlo Seguir El lírico Pobre hombre Seguir Una locura El silencio Hace un pro De para el dólar El lunes No No lo voy a poner No sé si Llevo casting Last stream Alive ¿Vieron el video? No lo había visto nunca Catarsis Zeneis Se subió Un meme Tutel El stream De esta noche Y un recorte De Jorjito Por ser junior Donde Le relata Una canción A A Cayetina Creo El audio de la argolla Muy bueno Callate Iván de Pinada Tiene que ir invitado Para la mano No Se terminaron los invitados Para la mano Héctor Mañeto Dice Necesitamos audio de la argolla Héctor Mañeto Me vuelve loco Uno de los Uno de los que más disfruto leer No por lo que pone él Que igual Me cae bárbaro Si no Leer Héctor Mañeto Dos puntos Siempre me gusta gracia Hoy Dije No No Los invitados Que hay de acá Al final de pan en la mano Y no No se roban más invitados ¿Por qué? Porque no Porque ya está No more interviews Hay algunas Creo que hay una La semana que viene Y van a venir Luquen Y el Subreemplazante No more interviews A las duchas Muto Tengo mutaciones Me hizo rey con eso Tomás Si, si Luquen está confirmado Only Fighters No Uno nota El Capitán Beto Post 10 de diciembre Dice Uno está loco Hablando No 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 The Specialist 10 segundos Del argollo Argollo Es muy bueno Vas a seguir GH No se Puede ser Hoy hablábamos de eso No se amigo La gente se lo merece Un abrazo Jero Está siempre igual Argollo Vos vacíos Lo elegís vos Vos vacíos Es muy bueno Lo voy a escuchar Lo voy a escuchar Para levantar Me lo merezco Me tengo que dar los gustitos Tengo que construir Mis propios espacios De De felicidad Vos vacíos Es uno de ellos ¿Sabes qué es mi parte favorita Del audio? Es que Uno Uno se aclimata Que es un audio De tintes sexuales Y sobre el final Uno cree que terminó Viste que él dice ¿Te gusta? Soy especialista En chupar argollas Hasta que su audio es sexual Uno dice Ay pobre Qué 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 cagada Pero ahí hace Dejo un espacio Y dice Bueno Y uno cree Inconscientemente En ese microsegundo Que dice Bueno Nos vemos Bueno Te espero Bueno Mandá un mensaje Y termina Bueno Vacíame bien los huevos Bueno Vacíame bien los huevos Estoy dispuesto Sácame bien I'm up to Bueno Vacíame bien los huevos Bueno Vacíame bien los huevos Son Cositas que no le levantan Es verdad Hay algo de Néstor Comeme bien los huevos Además Es un especialista I'm up to I'm up to Muy bueno Descendió el Santos Descendió el Santos Sería Y encima Se murió caloide hoy Hoy El día Terminaría Con un Buen Con un buen Con un concreto Y encima Descendió el Santos Bueno Comeme bien los huevos El gunner Lo acabo de escuchar Dejar Vacíame bien los huevos La peli navideña la estoy viendo Estoy viendo pelis navideñas Lo único que me sostiene Es la imagen del sapo El sapo es muy poderoso El sapo es muy poderoso El sapo lo encontró Lucas de Benedetti Lo pasó E instantáneamente La gente dijo El sapo Y Y subí Y el sapo genera El sapo Está vivo Late El sapo late Hay algo Tomás Me contestó La historia del sapo Dijo No sé qué es No entiendo nada Pero hay verdad Hay algo ahí El sapo Tiene Tintes religiosos No sé qué es Recuerdo el sapo Un momento Cualquiera del día No sé qué es Pero es Aparte mucha gente Le generó lo mismo No En distintos grupos En distintos grupos La densidad La argolla A la noche Estoy esperando Que sea madrugada Para subir al sapo Lo digo Completamente Seriamente Ya van varias veces Durante este Desde que termina el programa Ahora Que digo No voy a subir ahora El sapo Todavía hay gente Hay gente Enojada Hay gente preocupada Esto no puede ser No podemos seguir así Esto no debe ser así Hay que hacer algo Todavía ellos están despiertos Estoy esperando Que sean las 2 am Estoy esperando Que sean las 2 am Y poder Subir al sapo De verdad Y lo digo Completamente De manera honesta Es lo más sincero Que dije en el día Estoy esperando Que sean las 2 am Para subir al sapo El sapo está preocupado Pero tranquilo Si Bernardo Tenés razón Suena música Aparte Está en la noche Si la re banca El sapo Está Está mirando Para Está bien 23 meses Soy especialista En chupar argolla Ya Lu Prefiere al sapo Por sobre el viejo Olas Lo bueno es que Pero el sapo Es bueno Ni siquiera es obscen Si No es obscen No es gracioso El sapo No es gracioso No hay nada En el sapo Pero hay todo El sapo Es más acorde De estos días Es más finales De diciembre El sapo No se trata Si boludo No se trata De reír Su magnetismo Está en otro lado Aparte de verdad Es buena la imagen Uno puso hoy En otro posteo En el posteo De un hilo Le mando un beso Igual creo que no Veo ese stream Pero Abajo uno puso No se que No se por que Pero es la mejor foto De todos los tiempos Y está Y está Es la mejor foto De todos los tiempos Impactan los árboles De atrás Es buena la imagen Uno quiere ser Vamos a ser Que días Espesos 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 Como Como los acabadones Que se echaba El gran capitán Argentino ¿No? Hay días De espesor Jamás la vida Fue tan densa ¿Qué opinan Alfred y Vedder El sapo? No Son distintos Son distintos Espíritus Alfred y Vedder Igual el sapo Se impone Lo que pasa Es que no El sapo Como todas las cosas De la vida No te lo tienen Que poner en la cara ¿Entendés? Tipo Ey ¿Te gusta este sapo? No Uno viene Caminando Y Está el sapo El sapo ¿Entendés? No es que Ey Mirá este sapo ¿Te gusta? No Los caminos del sapo Son misteriosos Y ahí recibe su valor Como misterio de la fe Hay que estar un poco Igual tiene su Su propio poder Tiene su peso específico El sapo también se impone ¿Qué? Con todo respeto Espero que tengas Una noche llena de dificultades Qué malo Por favor Realmente me hizo sentir mal First time chat Totalmente Vil Cruel Espero que tengas Una noche llena de dificultades Me dijo Me dolió en el alma Papo por favor Malísimo Duro cuanto menos Palo Pedí que te lo vacíe Che palito Ya pelea Ya pelea Se le acaba la joda Xmi Lo voy a vaciar Lo voy a vaciar Sí va a estar bueno ¿Con qué vas a entrar palito? No te doy ni idea de nada No le importa nada Este pendejo Ni idea Pero quién va a estar en tu rincón ¿Quién va a estar en tu rincón? Eso Porque ahora cambiaste de entrenador ¿Se sabe eso? No Bueno Si no que vayan los chicos No sé Dice No tiene nadie en el rincón Nada What a men Qué hombre Supongo que es Francisco ¿Quién es Francisco? ¿El de Robert? Supongo que Francisco Batata Te garantizo este tipo No va No ¿Cómo no va a ir? No No Estresa palito Te vas a hacer reír Los bancos Morís Los bancos completamente Palito fue la persona Que menos entrenó De todo el evento La persona que menos entrenó La persona que menos dieta Pero es una especialista En chupar argollas El pendejo Pero pego fuerte Supuestamente Andas a ver Dice Pero se le va a vaciar Los huevos a Valentina Tu2023 en Spotify ¿Ya lo vieron? Se los recomiendo amigos Es tuya garchada Viene A ver Hay como una Se dice Esición Cuando algo está separado ¿Sí? ¿No? Al decir Es tuya garchada Viene Es como que Hay una escisión De su propio pene ¿No? Es tuya ¿Eh? Garchala bien No la desaproveches Es tuya ¿Eh? Después volvemela Gira mi gambita Por favor El abnegado Ay Dios Por favor Bueno Julio Loco Cuando dice Bueno Bueno Vacíame bien los huevos Nadie esperaría un bueno Vacíame bien los huevos Bueno ¿Qué? La verdad Que tipo Le voy a mandar Un poco Bueno Vacíame bien los huevos ¿Qué? Pensé que era bueno Nos vemos mañana Bueno Nos estamos bien En fin ¿Qué? Era verdad Que tenía Bueno Vacíame bien los huevos Dios santo Dios santo Quiero que sean Las 2 de la mañana Quiero tuitear El sapo Che Me meo encima ¿Me aguantan? ¿Qué meo? Si llegaste hasta acá Es porque estoy muerto No Es porque terminó el video Y si terminó el video Suscribite Flaco Ya el viste 1 2 3 4 Algunos te parecieron Una poronga Algunos te parecieron Simpaticones Algunos te hicieron reír Son todos Suscribite Y listo Suscribite Dale Loco ¿Qué te cuesta? Como si valiese plata Suscribite de una vez Hermano Tanto te puede costar Ay Es un click Flaco Andá para arriba Dale click Listo ¿Qué tanto Tengo yo que pedir acá? Es tan sencillo Como mover el mouse Y darle click Donde dice Subscribe Dale boludo No puede ser Que tenga que venir hasta acá A pedírtelo ¿Me incomodás? ¿Me traes hasta acá? Buf Eh Andá cagar Boludo